Música 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 oigan bien como dominicano voy a ponerla una una echa para acá puse esta pareja como número uno y la otra el número de que sabe mentira tuya tranquilo es el pueblo que sabe va a bailar la número uno un papacito milipe yo no estoy vendido el que va a bailar va a ganar con el martillo 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 y sea la número uno que venga la número dos no puede ser nada hasta allá hasta allá y y yo y y ¡Gracias! ¡Tú vas a pagar lo que sea! ¡Sácalo los bolsillos! ¡Dame lo mismo! ¡Anda el diablo papi! ¡Se lo llevó con rana! ¡Vamos con la número 3! ¡Señores, si no hay respeto! ¡Miren! ¡Véanselos juro por mi madre! ¡Aquí si no hay respeto no se puede venir! ¡Porque usted no tiene respeto! ¡Número 3! ¡Número 3! ¡Número 3! ¡Falta 1! ¡Nos han bailado 2! ¡La pareja número 3! ¡Ahí va! ¡Un amigo de uno! ¡Diablo! ¡Coño! ¡Marajo! ¿Por qué hay que pegarle a ese 8? ¡Dice Bimbe! ¡Wey! ¡Muy! 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 ¡Muy!